¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Y verás que prontito se acaban de transamargurar Y verás cómo cuidas la casa y cómo te quiero Y verás cómo cuidas la casa y cómo te quiero Espavírate y ándate pronto, mirá que me muero ¡Ay! ¡Ay! ¡Mirá que me muero! ¡Ay! ¡Ay! ¡Mirá que me muero! ¡Ajá! ¡Mirá que me muero! esta piedra, ni a ver si me rompo el salarejo, ni a ver si me rompo el salarejo.